hola mis amigos de youtube como están espero que bien bienvenidos una vez más a otra entrega más de mi canal yo soy ken kimberley como ya saben y el día de hoy estoy y el día de hoy estoy y el día de hoy estoy con 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 joder y hoy este vídeo está patrocinado por romy así que le voy a estar mostrando lo que me llegó lo que tengo en la cajita sobre estar modelando como ustedes les gusta hablándoles hablándoles de la calidad de los precios de todo de todo 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 código de descuento para que tengan muchos descuentos y nada así que vamos a empezar no sin antes pedirte que te suscribo a mi canal si no estás suscrito de la campanita para que youtube te notifique cada vez que subo un vídeo regálame ese like tan apreciado dale 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 ahí dale 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 ahí dale dale oye regálame ese like mira vamos a hablar aquí tú y yo que porque es tan difícil presionar el botón de like ahora mismo no te vayas espérate no te vayas no voy a un pedacito y te vayas quédate vamos a socializar vamos a hablar un ratito o sea dame la oportunidad de que me conozcas de que vea lo las cosas que tengo para ustedes yo soy buena persona de verdad o sea entonces apóyame con un like lo único que yo les pido por favor para que youtube recomiende mis vídeos si no nada más los shorts dame ese like y te lo voy a agradecer de corazón es más dame like y ponme el comentario te dejé mi like y yo personalmente te voy a estar saludando y dándote la gracia en otro vídeo de verdad ok 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 así que nada dale dale a la campanita para que youtube te notifique cada vez que subo un vídeo suscríbete muy importante suscríbete así que dale por ahí donde dice suscríbete y comparte este vídeo aquellas personas que creen que le puede interesar este tema de ropa y esas chicas y amigas que tú crees que les guste mucho comprar así que se puede ahorrar un montón aparte que hago vídeos no solamente de rom y sino de muchas otras tiendas que parte de mis vídeos de broma yo tengo para todo para todos los gustos para todos los colores así que no tienen por qué aburrirte así que si no te has suscrito dale ahí y suscríbete ok 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 nada vamos a empezar quédate ahí bueno estamos de regreso así que vamos a empezar no lo voy a hacer esperar y recuerda que siempre te dejo todas mis redes sociales por aquí por aquí en la cajita de descripción para que vayas a seguirme mi instagram para que para que vea las hermosas fotos que subo casi todos los días diferentes fotos de diferentes ropas de todas las diferentes marcas con las que trabajo al igual te dejo también el email en la cajita de descripción para colaboraciones si quieres a enviarme algo y quiere que yo lo muestre diga tu nombre o en colaboración como guste promover algún negocio todo tipo de cosas que pueda yo mostrar aquí o ayudar con la publicidad me lo dejan saber el email está en la cajita de descripción y muy importante el cupón de descuento por un 15% de descuento extra en todas sus compras en runway ok cada vez que compren usa este cupón como por aquí siempre y en la cajita de descripción al principio al final se lo dejo así que lo pueden usar ok yo me voy a poner hoy mi espejo el hito hoy ya uno de ellos para verlos mejor y vamos a empezar a abrir lo que me llevo que lo primero que tengo aquí es una cajita obviamente cuando me sacan que es zapatos pero qué tipo de zapatos bueno como siempre le voy a estar poniendo por aquí la fotito de la tienda con el artículo y el precio real que está en la tienda y también le voy a estar a por aquí modelando cómo me va quedando todo ok 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 así que lo primero es y miren qué color más hermosa y así de hermoso como en la foto los primeros son estos tenis miren qué belleza miren esto qué hermoso nombre es que yo le digo a ustedes que los zapatos de rumo están otra cosa de verdad no ha habido uno que me haya arrepentido miren esa suela miren esa flexibilidad o sea esta suavidad de verdad que increíble estos son talla 7 y yo quisiera que vieran que bello no sé si se puede ver ahí lo lindo de ese amarillo sea un amarillo súper hermoso fuerte así un amarillo bien vivo me encanta de verdad que me gusta porque no pesa nada se siente bien bien suavecito y de verdad siento que va a estar súper súper cómodo aquí tiene una m y dice fachón acá y así así que nada yo no tengo este color amarillo y siento que necesitaba este color como ustedes saben me gusta pedir todos los colores y este no lo tenía los voy cambiando y bueno nada miren qué belleza yo recomiendo los zapatos de runway al 100 y con los ojos cerrados porque no te vas a arrepentir de verdad siempre que vayas a comprar siempre también lee los comentarios en las reseñas de las personas que compran ahí te va diciendo si buena calidad si no pero por lo menos lo que yo te muestro aquí te digo exactamente la calidad si es bueno si no es bueno ok ok aquí tengo otra bolsa y la bolsita es un conjunto miren qué bello esto es un conjunto de licra deportivo a mí me encantan esto también lo pido siempre de todo diferente dicen y todos los diferentes colores esto está ya es small ok tiene elástico estira bastante y miren la camisa esta camisa casi siempre tienden a venir más anchita ven como que bien anchita porque van así para que queden anchita con ese el estilo y queden sueltecita y te la puedas ya sea amar al de lado o suelta o suelta como gustes pero si miren qué bello así es por atrás ok esta dice california como ven ahí se siente bien bien suavecito esto conjunto siempre se diferencian porque la tela de la camisa son tan suavecita de verdad que bueno de la y de la licra que se siente como así como algo dulcito de verdad que sí sí que no tiene un poquito de goma bueno bastante y así quiero que ya vieron por ahí como me quedó como me está quedando así que vamos a lo próximo y lo próximo es otro conjunto otro conjunto pero este conjunto es ya saben del frío eso es sudadera y abrigo y pantalón ok le muestro primero la sudadera el abrigo miren qué hermoso miren esto está súper hiper bello esto es talla x small yo los pido x small porque tienden a correr un poquito anchito ok tienden a correr un poquito anchito y entonces por eso yo los pido x small para que me quede bien en mi talla ok así que este no tiene bolsillo quiere decir que el pantalón se supone que tenga espero tiene aquí para ajustar la capucha y dice michigan diecinueve siete cinco ok así que los famosos de michigan ahí está el pantalón se siente tan rico de verdad bien calientito son bien forrados por dentro súper miren el pantalón como es así tiene goma aquí o no tiene bolsillo de pantalón que raro no tiene ni la camisa ni el pantalón es bien raro porque casi siempre cuando tiene la camisa tiene el pantalón pero bueno este no tiene miren ahí está así es abajo y así ya vieron por ahí cómo me quedó sé y estoy segura que me va a quedar hermoso voy a echar para acá para que puedan ver aquí cómo va quedando así que ok seguimos a la próxima pieza y lo próximo adivinen que adivinen que si mis amores es un maón un jeans un vaquero no sé cómo le llaman a tu país déjame en los comentarios y este es talla ok yo he pedido uno así parecido en el pasado pero no era tan rotito como es y me quedó un chin ancho no sé qué sabe porque la pedí en el otro creo que me confundí lo pedí medio no recuerdo pero si este es small y decía que tenía bastante goma esperemos que no me quede ancho y que me quede bien pero si tiene bastante goma ok así es así es abajo miren cómo es abajo tiene como ven como el diseño de flequito abajo también miren cómo es y bueno por ahí ya vieron cómo me está quedando y tiene el bolsillo atrás y de verdad que tiene bastante goma me gusta me encantan estos pantalones de Ronwee Ronwee tiene de todos los colores jeans, maón, vaquero, como le llames puedes entrar en confianza y tiene infinidad de todos los estilos diseño, colores con goma, sin goma calgo, no calgo de todo de todo, así que tú la mente entra y vas a ver ok, 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 ok ok, ok, ok ok lo próximo es yo creo que sé que esta es el trago en el ojo pelito dentro de un pelito estos son esto es una tripleta increíble por ahí está Roby tiene tripleta, dupleta, cuatro de cuatro no sé cómo decirlo de cuatro cuadrupelos, eso es cuadrupleta quintupleta, todo lo que termine en esta miren qué belleza vieron la foto son estos tres estos tres pantalones ok, súper práctico súper excelente para estar en la casa salir por ahí de compra para hacer el sitio para todo así que les voy a enseñar el primero uy, me gusta la tela es una tela que no es tan gorda es suavecito estos son small porque no habían x small estas ropas y yo tiendo a pedir la x small pero no habían, viene con su etiqueta miren, y si miren este es small la tela no es como gorda como el conjunto anterior que les enseñé que es de abrigo este es más suavecita es más telita y así es abajo y así es, este es el primero es verde, un verde aceituna oscuro este es un verdecito ya más clarito ven, el diseñito de una ranita así es este está aquí y el otro que es un cremita ay, mira las maripositas es un cremita miren que bello ok, ahí está cremita así está ahí está así es abajo ok, ok, ok miren que belleza de verdad ahí está no, de verdad no, de verdad que yo los amé me encantan super prácticos al igual si quieren aprovechar y buscar pueden buscar una tripleta de de camisa de blusa de la parte de arriba y así una vez tienen tres y tres y hacen su conjuntito y ya tienen pantalón y camisa pero esto de verdad lo necesitaba bueno, yo siempre digo que lo necesitaba pero es que son muy prácticos de verdad esos pantalones siempre tú tienes que tenerlos en tu closet sí o sí lo próximo es lo próximo es miren que bello miren este conjuntito ustedes dirán ah, que tú siempre pides esos conjuntos pues claro, o sea, claro mira, ahora mismo tengo uno de esos y yo siempre pido estos conjuntitos porque para estar en la casa son increíblemente son, la tela es tan rica tan suavecita miren como es por dentro y de verdad tiene mucha como en la cintura este es talla les digo ahora este es talla small 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 no lo pedí aquí small no sé si que no había aquí small pero a ver si hay aquí small y lo pido small para estar cómoda y dormir cómoda miren la camisa que bella es un crop top hermosa hermosa y así por ahí vieron como me quedo ok 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 lo próximo es mi amor mi amor otro conjuntito ay este me encantó a mi me encanta esta así como de leopardo miren que licrita más hermosa miren miren que bella ups se me cae a mi me encanta este estilo este es small si no me equivoco si y miren como es la camisa que bella ok así es la camisa la ven ve son más anchitas así dicen los ángeles california y suavecita son bastante anchitas esta es más anchita pero un poquito más corta que la anterior no es tan larga un poco más corta obviamente no es crop top es larguita pero no tan larga como algunas y esta igual la puedes hacer en nudito ya vieron por ahí como me quedo y sé que me va a quedar hermosa así que seguimos con los próximos ya casi estamos terminando creo que queda una más y ya y esto que creen esto es una pijama ay miren que color más hermoso miren nunca me habían visto que haya pedido una de este color no es la primera vez que pido una pijama en ese color así que le voy a empezar enseñándole la camisita croppedo miren que bella esta me la va a quitar mi hija estoy segurísima miren que hermosa oh que bella miren que belleza y miren el pantalón ok miren esto estalla es tiene que ser small creo si viene con su etiqueta todo y estalla small si casi todo lo que pedí fue small creo que solamente el conjunto de frío de aquí es small miren que bella tiene bastante goma aquí es como de de qué de ojos de ojos así de ojos y como huesos ojos carabela cosas así se caracteriza mucho por eso tiene muchas cosas así como de de ojos carabela así es abajo no es con goma casi siempre para dormir son así y súper súper suavecita súper 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 está hermoso este color ya vieron por ahí como me quedo y vamos creo que es lo último yeah yeah lo último que quisiera yo seguir sacando y sacando que no sacar pero este mes me llegó el el gol de runway doble así que estén pendientes que en unos a lo mejor unos días más una semanita más le voy a estar subiendo otra colaboración especial que tengo con runway de una promoción de una marca así que estén pendientes eh miren este es otro conjunto miren qué belleza miren qué bello este es talla small ok es talla small igual tiene su goma que la cintura licra y miren la camisa qué bella se siente igual de rica que el otro conjunto anterior ve esta es no se ve tan anchita y un poquito más larga que la que le enseñé anterior y este es de mariposa esta dice finish bullies la mariposa this story is not esta historia no ha terminado lo que puedo ver porque la de atrás la está para mariposa abajo dice esta historia no ha terminado y este color tampoco lo había pedido nunca en este conjunto está bellísimo de verdad me encanta ese color me encanta me encanta es bien diferente este es talla small igual ok 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 bueno esto es todo para hoy espero que les haya gustado déjame en los comentarios déjame en los comentarios cuál fue tu favorito cuál te gustó más cuál te gustó más cómo se me ve a mí déjame en los comentarios si es la primera vez que me estás mirando o de dónde me estás mirando si ya estás suscrito si me diste el like déjame en los comentarios te voy a estar leyendo comentando dando like y mandando saluditos ok recuerda que te dejo el código de descuento por aquí por aquí en la cajita de descripción en redes sociales enlaces de cada artículo que mostré aquí para que vayas directamente a ese artículo y vas directamente a la tienda de Runway si no la has descargado puedes entrar y vas directamente a la tienda y ahí puedes comprar y usando el cupón que te voy a dejar abajito y al principio te dejo por aquí y por aquí para que tenga un 15% extra aparte de todos los descuentos que siempre tiene Runway ok 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 no olvides suscribirte y comentar dame like campanita seguir en mis redes sociales ir a Instagram a ver la hermosa foto que te voy a estar subiendo ok así que nada eso fue todo por hoy yo te quiero mucho te doy un besote será hasta la próxima yo soy Ken Kimberly bye